Pelota que viene a buscar la Pereira, será centro, el centro de Pereira, va Barzotini y casi de carambola lo empata el Lobo, increíble señores lo que perdió el Lobo No, no se puede creer lo de Barzotini, allí está el centro, la salida de Benítez y rebota en el jugador de gimnasia, milagrosamente, fíjate dónde pasa Pablo